Pero, lógicamente, una vez que se conoció esta noticia, de inmediato se produjeron reacciones a nivel político. Uno de ellos fue el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, y también José Manuel Eduard, que es diputado de la Alianza por Chile. Escuchemos. Creo que recoge absolutamente las aspiraciones del Partido Socialista en nuestra condición de querellante y estamos, por esa razón, muy satisfechos. Aquí hay que aumentar las penas asociadas a delitos de los llamados de cuello corbate y los delitos funcionarios. Este desafío es un desafío al gobierno de Chile y, por cierto, a su coalición. La ciudadanía espera que el mismo celo investigativo de la Fiscalía y la misma rigurosidad con la que ha actuado la justicia se apliquen en el resto de los casos que se están investigando. Esto incluye el caso Cabal y también los violentistas en la región de la Araucanía. Debe existir igualdad ante la ley y, además, la justicia y la Fiscalía deben tener la misma vara para investigaciones y decisiones en todos los casos.